A ver, vamos a ponerlo a Alejandro David, nuestro compañero que está en Chabás. Hay una reunión de importancia allí y queremos darle prioridad mientras después Pablo se queda aquí porque hay más por contar. Alejandro David, desde Chabás, Ale, todo tuyo, pues sabemos que hay una reunión de importancia y que hay que hacer esto lo más rápido posible para que puedan salir al aire. Eduardo, buen mediodía, buen mediodía para todos. Hemos visitado la localidad de Chabás, estamos justamente en la sede comunal para hablar con Luca Fanelli. Él nos va a dar cuenta de, bueno, una de las obras que continúa, le vamos a preguntar sobre qué es lo que está pasando justamente en el canal Garelo, cuál es el estadio o la etapa de obras, en un día que tiene mucho trabajo, mucha gestión, pero aún así todo se ha hecho un tiempito para nosotros y Luca nos va a contar sobre estos trabajos. Bueno, gracias por todo Luca, gracias por tu tiempo, sabemos que es un día muy complicado, con muchas reuniones con funcionarios provinciales y te queríamos preguntar sobre estas obras de importancia para la localidad de Chabás que se están desarrollando en el canal Garelo. Sí, bueno, buenas tardes a todos, gracias, gracias por estar. Bueno, esta obra es una obra que si bien había continuado en el gobierno anterior, tanto gobierno provincial como local, bueno, llegó a un punto donde la obra quedó truncada por la falta del permiso de vialidad nacional, que era la parte más importante de la obra. Bueno, nosotros a asumir, el primer viaje que hacemos es hablar al ministerio de Enrico, de Lisandro Enrico, estuvimos ahí en el ministerio con Lisandro, bueno, removimos y activamos ese expediente, nos pedió un plazo, nos pedió un tiempo, bueno, y el 17 de abril nos dan la noticia de que ese expediente salió favorable y que se activaba y se retomaba la obra del canal Garelo. Una obra importantísima, una obra que ayuda no solo a que alivia a gran parte del pueblo, sino que ayuda y alivia a pueblos vecinos, zona rural y pueblos vecinos. Así que bueno, el 17 de abril nos avisan que comienza la obra, demoraron unos días y arrancó esa obra, que va a llevar unos tres meses, que es la parte más dura y más complicada ahora, es cortar la 33, hacer el puente en la 33, después continuar el canal hacia el Boulevard Colón, que es de ahí donde se va a tomar mucha agua para que no llegue hasta el pueblo. Así que bueno, muy contento, muy agradecido a la provincia, teniendo en cuenta que está parada la obra pública a nivel nacional, la provincia avanza en esta obra, así que vale, vale recalcarlo. Y bueno, agradecido al ministro Enrico, estuvo en estos días por Chabás visitando, yo no me pude llegar hasta la obra porque no estaba, pero bueno, así que contento y avanzando y esperando que se termine lo más rápido posible. Ya pasó la cosecha, que fue lo peor, la 33, ustedes saben que es terrible. Bueno, esa etapa ya pasó, así que ahora, bueno, están trabajando tranquilos y a la espera de que continúen sin parar. Estuvimos repasando un poquito el proyecto y contempla unas 18 alcantarillas para un mejor escurrimiento de las aguas. Sí, llevan 18 alcantarillas, hay que mover caminos, hay que correr alambados, hay un trabajo largo. Así que bueno, por eso nos hablan de tres meses que va a durar la obra. La mayor parte ya se hizo, faltaba la más importante que era la ruta, ya la están haciendo y falta el último tramo que es llegar hasta el Boulevard Colón, que sería camino al cementerio. Así que a esperar eso. Son las gestiones que ustedes llevan adelante, el trabajo articulado con provincia, en una obra que es importante, tal vez no se vea como otras cosas, como una calle, como un edificio, pero a la hora de lluvias copiosas, lluvias abundantes, esto trae tranquilidad. Sí, sí, tuvimos una lluvia muy grande nosotros a pocos días de asumir, llovieron 300 milímetros en poquitos días, zafamos de la inundación porque veníamos de sequía, estaban las lagunas secas, los campos con mucha sed, por decirlo así, o sea que eso amortiguó y hizo un poco de esponja todo lo que es el campo. Hoy por hoy te llueven 300 milímetros y la gente se va a acordar de tu mamá, de tu abuela, entonces esta obra va a ser que sea un poco más llevadera las grandes lluvias. Así que bueno, a la espera, muy ansioso. Muchas gracias Lucas. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí está el testimonio del presidente comunal de Chabás, Lucas Fanelli, que se hizo un tiempito en medio de una agenda apretadísima, complicadísima que tiene el día de hoy para dar cuenta sobre estas obras que bueno, ya están en marcha, falta, pero bueno, está el compromiso de la provincia a partir de las gestiones que se hicieron desde la comuna para que esto se concrete. Una última, Ale, para aprovecharte la 33 tranquila. Sí, sí, Ruta 33 con un movimiento muy distinto al que tuvo días anteriores o semanas anteriores, mejor dicho, producto de la cosecha gruesa, es el movimiento típico de una ruta nacional con importante presencia de tránsito pesado, pero no fue esa postal la que vivimos nosotros en el viaje que veíamos en tiempos de cosecha gruesa, de congestión, de una seguidilla de camiones de hasta 10 unidades. No, no, es una ruta para tomar con respeto, pero que tiene un tránsito típico de Ruta 33 fuera de la etapa de cosecha gruesa. Gracias y buen regreso. Hasta mañana para todos.